Amigos, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos. Hoy comparto contigo el pasaje del Evangelio de San Lucas, que nos narra ese momento de la visitación, cuando María va a visitar a su prima Santa Isabel, a las montañas de Judea, y en cuanto Isabel escucha el saludo de María, la criatura salta de gozo en su seno. Entonces Isabel queda llena del Espíritu Santo y le dice a María, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Bien, esta alegría es la que hoy yo les convido a considerar a la hora de visitar. Es importante la visita en este tiempo, es importante sentirnos visitados y también visitar, pero hoy yo quiero acentuar algo que podría ser el consejo del Evangelio del día de hoy. Lleva alegría, lleva la presencia de Dios, pero también vuélvete una visita agradable, no una visita incómoda. Por lo tanto, es valioso que enriquezcas el espacio, el ambiente y a las personas a las cuales vas a visitar. A lo mejor no llevarás regalos y cosas materiales. Tu presencia me parece que es de lo más valioso, pero también acomídate, apoya, ayuda. Eso hará valiosa tu visita. Muy bien, la segunda parte de este consejo es que si no podemos visitar a la persona o a las personas que son valiosas en nuestra vida o que nosotros somos valiosos para ellos, por lo menos una llamadita, un mensaje, pero sobre todo una oración. Por eso también hoy yo quiero pensar en la gente que quizá no tiene a nadie que le vaya a visitar o que quizá están viviendo un momento difícil. Piensa tú que hay gente en la cárcel, piensa que hay gente en los hospitales, en los asilos o en los orfanatorios donde nadie los visita. Conviértete tú en la presencia del Señor que los visita. ¿Cómo? Con tu oración. Hoy pues entremos al templo y piensa en esa gente que necesita de la visita de Dios. Hazla real con tu oración. Hermanos, que tengan un feliz día. Dios los acompaña donde quiera que vayan. Gracias por escucharme. ¡Gracias! ¡Gracias!